En Indonesia, un potente tsunami provocado por un fuerte terremoto de magnitud de 7,7 se ha cobrado la vida de 154 personas, mientras otras 500 permanecen desaparecidas. Las autoridades locales temen que aumente la cifra de fallecidos. En otro punto del país, al menos 25 habitantes han muerto y otros 14 han resultado heridos tras la erupción del volcán Merapi, en la isla de Japa. No obstante, los científicos aseguran que la actividad del Merapi ha disminuido considerablemente.